Ya no soy Uhud, soy tu ricochito Ya no soy Uhud, soy tu ricochito Pero tengo todo lo que tiene delitos ¡Que me pongas N fail, soy also me derrito! ¡El malojo Comics mandame loquito! Ya no soy Uni, soy Therefore, humana nagu lito ¡Que me pongas N fail, soy also me derrito! ¡Que me pongas N fail, soy triplestr chamado ¡Tra da, tra da da! ¡Tra da, tra da! ¡Tra da, tra da da! ¡Tra da, tra da, tra da! No me manden malo que tú Y ahora que pimpé